Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, ¿qué está pasando este mes de febrero con la aparición de objetos voladores no identificados siendo derribados por el ejército de Estados Unidos? Porque llevamos tres en menos de dos semanas, y el último hace unas cuantas horas. Fijaos en los titulares, en las noticias, que ahora mismo están saliendo por toda internet. Objeto volador no identificado derribado por Canadá, por la Fuerza Aérea de Canadá. Ha sido el mismísimo Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, quien ha informado que este día 11 de febrero, hace unas escasas horas, habían derribado un tercer objeto volador no identificado en el territorio canadiense de Yukon. Han hecho una rueda de prensa donde la ministra de Defensa, Anita Anand, ha dado unas características inusuales sobre este objeto. Era más pequeño que el del día 4, que, bueno, se achacó a que tenía relación con un globo espía chino, y de forma cilíndrica, pequeño, cilíndrico, y que flotaba en el aire, que han derribado con los F-22. ¿Qué objeto era ese tan curioso? Y digo tres objetos porque un día antes de este suceso había otro que han derribado en los mares de Alaska. Vamos a recapitular. 4 de febrero tenemos este, el de la imagen, que fue derribado en la costa de Carolina del Sur, si no recuerdo mal. Derribado, aquí tenéis las fotografías del derribe, y parecía un globo meteorológico que se achacó a que era de China y se estaba utilizando en cuestiones de espionaje, pero lo dejaron flotar durante días. ¿Qué sentido tiene esto? Dejar un supuesto globo espía durante días ahí, y lo derriban para recuperar luego los restos. Día 4. Día 9. Tenemos uno que no ha trascendido tanto a los medios de comunicación, pero que fue derribado en la costa, en las costas próximas a Alaska. Un objeto volador no identificado. F-22. Tenéis imágenes de los F-22. Derriban por orden de Joe Biden, la destrucción del objeto. Y tenemos unas declaraciones de la Casa Blanca sobre ese derribo. Declaración sobre las acciones de hoy del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte. Ese es el que habla Joe Biden. Pero luego el de Justin Trudeau es el del día 11. Muy poco en cuanto a separación de objetos. Y este ha caído en los territorios de Yukon. Claro, hablamos de unos titulares rompedores. Objeto volador no identificado entendiéndose que es un objeto volador no identificado. Un objeto que no se sabe de quién es. Claro, es alucinante lo que estamos viviendo ahora mismo. Pero que sea cilíndrico, pequeño y flotante me parece muy y muy sospechoso. Ahora bien, todo lo que veáis en TikTok, Instagram y demás redes sociales de supuestos vídeos que han filmado a ese objeto son todos falsos. Son absolutamente falsos. ¿Por qué? Pues porque salen de todas las formas y colores. O sea, hay mucha desinformación en las redes sociales. Solo tenemos la información que está llegando a los medios. Ahora bien, ¿sabéis lo que yo creo? Creo que esto de aquí, este globo que se ve muy bien porque este sí que ha sido fotografiado, se ha dejado mostrar para que los demás, perdonad, los demás, los de Canadá, se asocien a que son globos. Pero no son globos. Son objetos más pequeños del tamaño de un automóvil, como han dicho, un poquito inferior a un automóvil y cilíndricos. Que dos se hayan encontrado en Canadá me hace sospechar a que volaban juntos por la diferencia de días. Uno el día 9 y otro día 11. Pero claro, ¿qué sentido tiene? Si es realmente como dicen ellos China, ¿qué sentido tiene también? Poner ahí tres globos sonda o lo que sean directamente frente a la población. La excusa o lo que ha dicho Justin Trudeau, ya os digo, primer ministro Canadá, es que era peligroso el objeto porque estaba en la línea o en la altitud de los vuelos comerciales y podrían impactar contra el objeto. Ahora mismo hay un equipo de buzos, un equipo militar, buscando los restos del objeto caído en Yukon, día 11, el último de ellos. Pero también están buscándolo en el agua congelada del suceso del día 9, el que cayó cerca de las costas por la parte de Alaska. Esto es impresionante, amigos. Estamos viviendo directamente un incidente similar al Nimitz porque aquí falta muchísima información. Lo que hoy estamos haciendo es informar del suceso porque hasta dentro de unas semanas no vamos a poder tener más datos. La ministra de Defensa de Canadá, Anita Anand, ha dado una conferencia de última hora hablando de este suceso del día 11, de cómo han derribado el objeto con F-22. Y uno en la prensa le dice tímidamente, ¿estos objetos son terrestres o cabe la posibilidad de que puedan ser extraterrestres? Con muchos silencios y mucha cautela, Anita no descarta ni una cosa ni la otra. Dice que no hay datos, que aún es muy pronto y que hay que esperar los servicios de recuperación. Muy sospechoso. Ahora bien, ya nos han asociado desde el día 4 la imagencita de los globos sonda meteorológicos, que no tiene absolutamente sentido este tema de los globos meteorológicos. Ahora bien, también os digo una cosa. Si realmente fueran aparatos ovnis extraterrestres, seríamos muy ingenuos en pensar que el ser humano con su tecnología pueden derribarlos. No podemos hacerles nada a los ovnis o llamados UAP por parte del pentágono. También los llaman objetos transmedio, porque pueden ir por el agua, pueden ir por el mar, pueden cambiar de forma sin propulsor aparente, sin ningún tipo de absolutamente arista en la forma del movimiento que tienen estos objetos. Es muy ingenuo pensar que podemos hacerles algo. Así que, o es tecnología humana en fase de pruebas, algún tipo de dispositivo nuevo basado a lo mejor en una tecnología ovni real de alguna nación, un encubrimiento de algo realmente raro, o lo que pasó en Roswell. ¿Sabéis lo que pasó en Roswell? Yo creo que lo que pasó fue un incidente de un ovni extraterrestre real, que al impactar y recuperar a sus restos, otorgó tecnología al ser humano, porque a partir de ahí apareció el transistor, el láser. Una especie de regalo. Si derribamos un ovni es porque ellos se dejan derribar. ¿Entendéis lo que digo? Como un avance. Pero bueno, eso es una opinión mía muy, muy, muy subjetiva de aquel suceso. Ya veremos qué pasa en las próximas semanas con esto, pero los titulares es de lo más raro que hemos visto últimamente. Despertarse y leer Canadá ha derribado un ovni. Un tercer ovni realmente. Podéis ver por ahí en titulares que es un segundo ovni, pero porque no cuentan el de globos pía del día 4. Realmente son tres, contando ese. Y... bueno, es que no tiene sentido también que sea un globos pía. No tiene sentido. Dejarlo ahí durante un montón de días y luego derribarlo para recuperar. ¿Qué más os puedo decir? Pues yo creo que quizás hay más objetos. Muy raro, ¿no? Que en menos de una semana, tres. Pueden haber más. Volaban juntos. Lo que a mí me descolocan toda esta ecuación es las palabras de Anita Anand. Objeto cilíndrico flotando en el aire. También os digo una cosa. ¿Existe contacto visual de alguien? ¿Alguien lo ha podido fotografiar? Y como vivimos en la era de la desinformación, no podemos tomar como bueno fotografías o vídeos. Tendrían que ser muchos de diferentes ángulos por diferentes personas y que sean el mismo objeto. Porque ya os digo, lo de TikTok, Instagram, no os fíéis. Porque es todo falso. Porque son diferentes unas filmaciones que otras. Claro, ya os digo, estamos en el fragor de la noticia. Faltará unas cuantas semanas para hacer un segundo vídeo de este suceso con todos los datos que aún no se han dicho y aún no sabemos. Por cierto, ¿recordáis el vídeo que hice? De mis predicciones sobre lo que creo que puede pasar en el 2023. Pues esta es una que se ha cumplido ya directamente en febrero. Estamos a principio de año y ya llevamos como dos de cosas que se han cumplido. Espero que no se cumplan todas las demás. Amigos, me despido aquí. Estad muy atentos, yo lo estaré y cualquier cosa haremos vídeo al respecto. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!